La Capilla Santa Cecilia fue la primera en recibir la visita del Señor de los Milagros Peregrino el pasado domingo 8 de junio. Dicha imagen se estará trasladando el día 14 de cada mes, así que espéralo próximamente en tu parroquia. Estamos de fiesta, una gran fiesta. No solamente es una fiesta en la que hemos participado con la procesión, es la gran fiesta del Espíritu Santo, es el constructor de la iglesia, es el que lleva, manda y envía. Es la fiesta de nuestro Señor que en su Espíritu Santo nos invita a vivir con profundidad la vida. Por eso es la gran fiesta y en esta fiesta está el que estos jóvenes ayer hayan sido ordenados diáconos y por eso estamos agradecidos, porque el Señor es bueno con su pueblo al regalarnos estos hermanos nuestros. También es una fiesta porque queremos que el Señor haga su labor, que el Señor que ama, que busca, que quiere, pues haga su obra y por eso venga aquí a visitarnos en el Centro de los Milagros. La Viña Noticias La Viña Noticias La Viña Noticias La Viña Noticias La Viña Noticias